hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unos detallitos para el día de san valentín o el día del amor y la amistad lo que vamos a ocupar es una rosa algunos chocolates fomia diamantado color rojo diurex perforadora de corazón dos cilindros uno chico y uno mediano dos peluches este es un llaverito y este es un changuito y es colgable y dos moños uno grande y uno mediano espero que les guste bueno ahora lo que vamos a hacer es con nuestra perforadora vamos a sacar unos corazones yo aquí ya tengo algunos y lo que vamos a hacer es pegarlos en la tapadera y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y así es como va quedando. Y vamos a hacer igual con el grande. Bueno, aquí también le vamos a poner unos corazoncitos abajo de nuestro cilindro. Y ya está. 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 Y esta es la tapita. Bueno, ahora le vamos a poner a nuestro llaverito un chocolate. ratito. ¿Qué es lo que está haciendo? y Gracias por ver el video. 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 Y le vamos a poner nuestros chocolates. Gracias por ver el video. 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 Gracias.